Mi nombre es Alonso Delgadillo, actualmente firmo como norte, antes norteño, y me dedico a hacer obra gráfica de diferentes formatos. Soy muralista principalmente. Es que mis influencias siempre han estado así como en el espacio público, nunca tuve una influencia así como una doctrina familiar a diferencia de otros compañeros artistas. Pues yo crecí en Jalisco, en una ciudad que se llama Utlán, Jalisco, y pues siempre tenía el contacto con el... Pues me tocó ver los murales de José Clemente Orozco, por ejemplo, en las plazas, iba a lugares y pum, y así pues unas cosas así pues increíbles, ¿no? Para un niño ver algo así grande en muchos espacios. Siempre tuve el contacto con la gente que hace cosas, pues, no sé. Yo era un niño que jugaba en un taller de carpintería o en un mercado, o sea, esa es mi vida, pues, no sé, como mi background es así como sencillo, simple, ¿no? El del oficio. Siento incluso que es necesario tener un estilo del trabajo aunque la gráfica vaya cambiando, ¿no? Porque con el paso del tiempo me aprendí que un estilo no se puede crear como tan fácilmente, pues, ¿no? O sea, no puedes decir, este va a ser mi estilo, entonces voy a trabajar para generarlo. Bueno, siento que el estilo se va desarrollando conforme tus experimentos en el paso del tiempo y la gente que va conociendo tus experimentos empieza a encontrar cosas en común que sabe que eso es del mismo autor. Entonces siento que uno empieza a reconocer su estilo cuando la gente que te rodea y te conoce y te sigue empieza a ver algo en común que lo hace saber que es tuyo y eso por consecuencia te hace tener claro que ese es tu estilo. Antes quería ser un personaje, o sea, cuando yo empecé a pintar murales en la calle para ser parte de la escena de la street art en Argentina, yo no quería que me vieran como un artista argentino, por ejemplo, o ecuatoriano, boliviano, colombiano, que había muchos. Yo quería que supieran que era un artista mexicano y de Tijuana porque era el único güey de Tijuana que estaba en Argentina haciendo algo en la escena de arte en ese momento de mi vida y empecé a hacer como, creo que por esa influencia del norte, podríamos decirlo así, por dar un ejemplo de la escena del arte. Poner un personajito que tenía sombreros, a veces uno que tenía de bigote, como eran caricaturitas, era más influenciado como el cartoon político, pues no, la estética. Pasado el tiempo los intereses fueron cambiando de, pues yo quería hacer más cosas que monitos, entonces siempre me tuve la libertad de cambiar cuantas veces que hice, lo único que se mantuvo fue el norteño, mis estilos fueron cambiando. La parte social donde sigo, el personajito del norteño, siguen siendo contadas en historias del norte, pero ya no es el personaje con sombrero, la gente no usa sombrero, o sea, no toda la gente usa sombrero, no toda la gente es grande, entonces trato de sacar un diagnóstico como más natural de lo que es la escena actual y ya me quité de la nostalgia del ser del norte, ahora estoy haciendo un diagnóstico de lo que es la actualidad, pues, o sea, cómo se ve la gente, lo más cercano para hacer un registro, ¿no?, de mi época. Tengo un compromiso con los paisajes de Baja California que me encantan, me considero ser un ser desértico, hoy en día más, soy más como ermitaño también como las plantas del desierto, pero florecen, pues, no, ahí estamos vivos, ¿no? Tengo otra serie que es más, podríamos estar, podríamos reconocerlo como un poco más hacia el realismo, una búsqueda técnica, pero es una búsqueda oscura, o sea, como me he puesto a ver la gente de Tijuana y de la frontera de ambos lados, por muchos años y documentar fotos y ver que la gente no es feliz, o sea, la gente que camina solo en la calle no es feliz y no me hablo de los hombres, el ser cotidiano, ve los, van camino a su trabajo, van camino a cruzar la frontera, a pesar de que vayan a comprar, o sea, su mirada en el ser individual no representa felicidad y no quiere decir que sean tristes, es la rutina, o sea, tiene una mirada fatigada en ese momento y les tomo fotos a la gente sentado solos en una banca en la mañana, en mediodía, en la noche, después de salir de un bar y es la misma mirada, ¿no? Entonces, mucha gente me dice que son bien creepy esos dibujos míos y yo les digo que son bien reales, o sea, no son creepy, solamente que ves esa parte de ti proyectada en un dibujo y hay güey, o sea, se siente algo que es como un espejo, pues, ¿no? Entonces yo siento que mi dibujo, algunas veces lo considero como que soy un dibujante de superficies, ¿no? Dibujo en una pared, dibujo en un cuaderno, dibujo en la computadora, en mi iPad, con carbón, con acrílico, con brea, o no sé, o sea, no hay una herramienta limitante, pues, ¿no? Definitivamente, o sea, el cierta y juanense, o sea, es un estilo de vida, o sea, no se puede no ser tijuanense si no se adopta el estilo de vida de aquí, y el estilo de vida, el cierta y juanense es cambiante, o sea, es una adaptación o un estilo de supervivencia, podríamos decirlo así. Muchas veces yo tengo la intención de lo que quiero hacer, pero todavía no he visto en mi mente, o sea, qué es lo que voy a pintar, y eso siempre está definido en el espacio, pues, ¿no? Porque, pues, a veces llegar a pintar a un lugar donde, aunque te den permiso, pues, está lleno de basura y caca y orines, llega alguien y se orina a un lado de ti, o sea, se caga en tus pinturas, a un lado tuyo, o sea, yo le decía que los estímulos, a pesar de que son distintos, generan una adrenalina de, nunca es igual, o sea, ni siquiera es bonito, pues, o sea, no es bonita la experiencia, es una experiencia simplemente, y eso te condiciona, trato de dar una evidencia del lugar, me gusta que mis colores no alteren el espacio, o sea, trato de hacer como un reconocimiento de los colores que están ahí, y los uso para generar algo del lugar, pues, o sea, me gusta ser endémico con mis colores, pues, ¿no? A mí se me hace que los locales o los negocios que apoyan al arte local, al arte original local, están haciendo una memoria colectiva bien interesante, porque esos se preservan, duran más que en la calle, en la calle puede ser que nada más un día la gente lo vio, el otro día pasaron y pusieron un rótulo, pusieron un anuncio de Luis Miguel, o sea, no sé, o sea, nunca sabes cuánto va a durar, y en el tiempo de vida creo que lo preserva más un espacio privado, se cuidan, puedes volver otro día, puedes ver que alguien lo posteó y puedes ir fácilmente, a veces los morales no es tan fáciles de ubicar, el primer obstáculo es uno mismo, o sea, como tener el miedo a salir, a mostrar que sientes que tu trabajo, obviamente todavía no está, no es tan bueno técnicamente, porque te hace falta muchas cosas que aprender, otro que para mí fue importante, fue el, 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 cómo poder empezar a comunicar lo que estabas haciendo, como en el inicio, o sea, hoy en día es bien fácil, porque tú subes una foto y dices, estoy buscando un espacio, quien quiere un mural, o miren, tengo este boceto disponible, y le pones todo este hashtag, y no sabes quién lo va a ver, pues, y alguien te puede hablar, o te puede contactar, es bien fácil hoy en día, pero antes era como un obstáculo eso, pues, no, a mí me gusta saber que están ahí, porque me hacen estar presente todavía, como que todavía no te vas, así, oye, qué triste, o sea, tantos, se han borrado el 80% de mis morales aquí por diferentes causas, y es como bien feo, es como que, pues, ya, ya, ya desapareciste, o sea, sí se siente, siento que no puedo dejar que pase eso, pues, no, trato, procuro siempre estar volviendo a Tijuana, para estar haciendo algo, o sea, no, no, siento que es mi deber como tijuanense estar vigente, es algo, o sea, tengo mi registro de vida aquí, en mi memoria, en amistades, en proyectos, en relaciones comerciales, en familia, en historias de infancia, o sea, no te lo puedes quitar, pues, ¿no? Uno va a ser feliz a pesar de todo, aunque le duela a alguien, pues, mi pedo. ¡Gracias! ¡Gracias!